¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, vamos a probar por este lado, bandido. Vamos a probar todo por ahí, a ver qué pasa. Y vamos a probar, vamos a probar, bandido. Nos estamos viendo las próximas señales, bandido. Una señal constante, bandido. 43, 47. Vamos a ver. Hay mucha basura puesta. Vamos a dar con el pinpoint a ver qué pasa. Está muy... Mucha basura de acá. Ah, estoy tocando un anillito, bandido, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Buah. ¿Dónde está ahora? Uh. Acá está. No. Ya sería inoxidable, ¿eh? Bueno. Tenía piedritas ahí. Le quedó una sola a las otras dos. No, no tiene ningún grabado o nada. Bueno, vamos a seguir. Señal de que puede haber algo acá. Vamos a seguir, bandido. Una señal variable entre 42, 48, 38. Puede ser papel aluminio, pero igual hay que... Ahí está. Bueno, ahí está, ven. Papel aluminio, bandido. Pedacito. Bueno. Seguimos. Señal de que es clara, vamos a ver, bandido. Pura mugre hasta ahora, ¿eh? Pura mugre. Más bueno el semillito que sacamos. Y acá hay más o menos unos 5 o 10 centímetros de arena o barro blando. Y después viene el barro y todo duro. Ven, acá. Acá está, acá está, acá está. Ah, ¿qué es? A ver, a ver. Un aro. Una tercera. No, un aro. Un aro, un aro, un aro, un aro, un aro. Bueno. Un aro, un anillo de acero inoxidable, un autito y el resto basura. Ni una moneda todavía yo saqué. No, creo que sea de plata. Muy livianito para ser de plata. Bueno. Seguimos, bandido. Segundo día de detección. Vamos a ver qué encontramos hoy. Ayer no nos fue muy bien, pero bueno. Vinimos a pasear, a mostrarles el lugar. Seguimos un par de cositas. Esperemos hoy que salga algo lindo. Ahora, después del final del video, les vamos a mostrar todo como siempre. Ahí ya tenemos a Kari. Kari. Ahí está. A ver. Viendo su pálpito, donde vamos. Tenemos pensado bajar por acá. A ver qué pasa. Bueno. Nos estamos viendo la primera señal, bandido. Una monedita del central. Bueno. Seguimos. Un monedita de 25 centavos. Ahí salió, ahí. Ahí salió. Vamos a ver. Pero. A ver, a ver. Seguimos como que salió. No, sí. Acá está. Monedita de un peso. Bueno. No lo filmé porque sinceramente acá las señales son. Miren. No les miento, eh. No sé si llegan a escuchar. Y daba una señal fuerte. Muy alta la daba. Bueno. Tenemos una cadena que es de fantasía. Y una hermosa cruz. Había sacado una muy similar de esta en Punta del Arayo. No sé si de... ¿De qué será la...? A ver, vamos a limpiarla. No sé si es de plata. Sí, parecería que es de plata. A ver si tiene algún sello o algo. No le encuentro nada. Bueno. No, no tiene sello. Acá tiene un sellito. Parecería que tiene un sello. No sé, yo no veo. Bueno. Seguimos, vendió. Hasta ahora esto es una de las cosas más interesantes. Después un par de anillitos de fantasía. Y nada más. Vamos a darle con el pinpointer. Tocando algo. Una moneda. Sí. Bueno, una moneda de 50 centavos, bandido. Seguimos. Bueno, recién saqué una llancita de plata. Y, bueno, cositas. Pero, fíjense lo que es. Mucha basura. Mucha basura. No sé si llegan a escuchar. Y entre todo eso hay que afinar un poquito el oído. Bueno, bandidos. Hemos terminado nuestra aventura acá en la laguna Villa Cañas. Ahí estamos con Cari. Cari sigue todavía emparchado su pata. Su pierna, perdón. Su pierna. Corte, corte. Bueno, ahí está Cari ya con su pierna tratándose de curar. Bueno, vamos a mostrar lo que ha salido. Bueno, la verdad que sinceramente, bandidos. Señales nuevas. Mucha, mucha basura. Mucha basura. Y no hemos encontrado nada viejo como para que nos diga, no sé, moneda de los 70 ni una. Estábamos nosotros dos y había tres colegas más. Y a los tres nos fue, hasta que nos cruzamos, exactamente igual. Bueno, voy con lo mío. Basura. Como les estaba diciendo, mucha basura. Mucha basura. Plomadas. Moneditas actuales. Todas moneditas actuales. Esto de ayer. Esto de hoy, una aliancita de plata. Anillitos de acero inoxidable. Un autito. Las cositas que saqué ayer. Y esto, bueno, también lo que saqué hoy. Que es una cadenita de aluminio, sé que es. Y esto que no sé si tiene un sellito por ahí o algo. Después lo vamos a mirar bien a ver si tiene un sello. Y si tiene un sello, bueno, se lo vamos a mostrar en la miniatura. Así que bueno, eso ha sido por mi parte. A ver, Cary, por lo tuyo. Muy parecido a lo tuyo, el menos proporción, ¿no? Mucha basura. Sí, sí, sí. Muchas plomadas. What up, infaltables. Moneditas actuales. Muy bien. Y anillitos de fantasía. Este creo que es de plata. Sí, eso es de plata. Eso es de plata. Este es de plata. Tiene un detalle ahí arriba de qué es? De alpaca. De alpaca, una estrellita de alpaca. Definitivamente sí. Aquello que está allá, que es también listo. Y esto es un anillito. Ajá, sí. Parecería que fuese de plata, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, y esto. Una vaina. Una vaina de... Una cápsula, una cápsula. Esto es de un subfusil. Después voy a mirar bien el... No sé si llegue a ver ahí el calibre. No, no le llevo a ver. No se damos ninguno de los dos del calibre con cari. Bueno, bandidos. Nada más. Nada más que eso. Así que la pasamos lindo. Vinimos a detectar. Vinimos a hacer lo que nos gusta, que es la detección. A disfrutar de la detección. La verdad que es muy lindo lugar para los que quieran venir. Muy tranquilo. Limpio acá lo que es afuera. Muy lindo. La verdad que está muy lindo lugar. No se puede acampar. No se puede acampar acá. No permiten hacer noche tampoco arriba los autos. Nosotros anoche nos fuimos a un hotel que se llama Colón. Colón, justo enfrente de la estación. Muy lindo hotel. La verdad que es muy lindo hotel. La habitación tenía una cama matrimonial. Una cama de una plaza. Bueno, por supuesto, baño privado. Nos salió 2.100 pesos la noche con el desayuno incluido. Muy limpio el hotel. Muy lindo. Muy lindo de verdad. Así que ya tienen un parámetro por si quieren venir acá a pasar el fin de semana o algo con su familia. Lo pueden hacer tranquilamente. Y ya tienen más o menos lo que puede llegar a salir una noche en un hotel. Nada más que eso, bandidos. Espero que les haya gustado la aventura y la detección acá en Laguna Villa Cañas, en la provincia de Santa Fe. Y nada más que eso. Nos estamos viendo en las próximas aventuras. Un saludo muy especial a los amigos de Detección Universal. A los colegas que nos cruzamos recién acá adentro de la laguna, que son de Rosario. Un abrazo muy especial también a Osvaldo y Silvana, que nos pidieron que les mandemos un saludo. Les mandamos un saludo para ellos. Y para todos nuestros suscriptores, a todos los que nos siguen. También al bandido Pablo, que no pudo venir. Pablo, te quedas en tu casa, vago. Nos estamos viendo en la próxima aventura. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.